A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los cuernos. Y en esta semana nos vamos a ocupar única y exclusivamente de lo que ha sucedido en la Feria de San Isidro de la Plaza de Toros de Vistalegre de Madrid. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los cuernos. En esta ocasión vamos a hablar de la Feria que ha tenido lugar en la Plaza de Vistalegre de Madrid. Pero antes de meternos en materia, les tengo que hablar de Domingueros Premium, en el canal altoroporloscuernos.es. Hemos hecho precisamente una cosa dedicada a todas las plazas de toros que ha habido en el solar de Vistalegre. Porque en ese solar, aparte del actual, ha habido otras tres plazas de toros anteriores. Entonces es un programa extra que hay en Domingueros Premium de media hora donde se habla de todo lo que ha sucedido en las cuatro plazas que ha habido en Vistalegre. Entonces les aconsejo que se apunten. Tú fíjate esto. Te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú. ¿Qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas en el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho. Que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir? Demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva. Pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Y hoy tenemos aquí otra vez a Víctor Pérez López, que ha sido testigo de la Feria de Vista Alegre y que viene a comentarla con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Yo creo que hemos visto una interesantísima feria de San Isidro, porque ha sido la única feria de San Isidro que ha habido. Interesantísima y sorprendentemente buena en muchos aspectos. Totalmente. Yo creo que ha sido una feria de un extraordinario contenido artístico, de toros muy serios y que además ha sacado a la luz muchas cosas. Desde luego, lo primero que habría que dar las gracias es a la empresa Matilla, porque gracias a ellos hemos tenido toros en Madrid. La empresa Matilla es muy odiada, está muy mal considerada, hace de muy buen aficionado ser antimatilla, pero la auténtica realidad es que si no hubiera sido por la empresa Matilla nos hubiéramos quedado sin toros en Madrid. Esta es la auténtica realidad. Y después ha habido una cosa que ha hecho la Casa Matilla, con todo el mal cartel que pueda tener, pero una cosa que nunca habíamos visto en Carabanchel, en la antigua plaza de Carabanchel, o en esta plaza de Carabanchel, es la seriedad del ganado. Total. O sea, ha habido una seriedad en el ganado que no lo habíamos visto y que el aficionado venteño, que sí está acostumbrado a un toro serio, no estaba nada acostumbrado a ver corridas tan importantes, tan serias en la plaza de Madrid. Y eso seguramente habrá estado muchísimo público venteño. Sí, el prejuicio de que van a echar gatos. Esos prejuicios que van a echar gatos. Y no hubo gatos, hubo toros de plaza de primera, muy bien presentados. Sí, es cierto lo que dices. Vistalegre era una plaza de segunda con toros de tercera. Exactamente. Esa es la realidad. Y tenía un enorme desprestigio por eso. Mientras que ahora Vistalegre es una plaza de segunda con toro de primera. Pero de primera a primera. Por eso hay veces que las ferias, bueno, no sé si eso tendrá continuidad o no tendrá continuidad esta feria, pero seguramente al año que viene, visto el éxito de presentación y el éxito de composición de carteles y el éxito artístico de esta feria, pues la gente acudiría con muchísima más frecuencia. Bueno, yo creo que uno de los éxitos es el toro, un toro de plaza de primera, un toro importante. Un toro de las mejores ganaderías, pero de plaza de primera. Un toro que muchas veces tenía cinco años, casi siempre. Un toro muy serio. Pero el otro éxito de la feria son los carteles. Carteles muy redondos, muy rematados, con las figuras dos veces. Dos veces, dos veces, y también, claro, yo cuando veo este San Isidro paralelo de Vista Alegre, lo que he pensado es, este debe ser el auténtico San Isidro de las ventas. Es decir, en estos últimos años, las ventas, la feria de San Isidro de las ventas ha dejado de ser la cita estelar de la temporada, como fue en época de Livinius Tweek, o incluso en época de Chopera. Es decir, San Isidro ha dejado de ser, desde hace muchos años, la cita estelar de la temporada para ser una sucesión de carteles ramplones y mediocres que duró un mes. Claro, sí. Entonces, San Isidro debe de recuperar el espíritu con la que lo ideó Livinius Tweek, de 15-20 días, con las mejores corridas, con las mejores figuras. Con alguna corrida de oportunidades, si quieres, con carteles abaratando de una figura con posibilidades, con algunas, por supuesto, con dos figuras consagradas. No como ahora tenemos con tres figuras con posibilidades que no... No, hay un montón de carteles en estos últimos años donde no hay ninguna figura en el cartel. Y luego otra cosa, es decir, las corridas de oportunidades en las ventas son importantísimas. Pero para eso está toda la temporada, no San Isidro. San Isidro tenía que ser una cita estelar, que es lo que ha sido Vista Alegre. En Vista Alegre eran todas las corridas redondas, estaban todas las figuras, con toros muy serios y desde luego las cosas han salido muy bien. Y yo creo que además es una tarjeta de visita de la Casa Matilla a la Comunidad de Madrid. La Casa Matilla le ha dicho a la Comunidad de Madrid, miren ustedes de lo que somos capaces. Somos capaces de traer el toro más serio con las mejores figuras. Y nosotros sí que tenemos capacidad de llevar la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Yo creo que esa es la idea de la feria, demostrar a la Comunidad de Madrid de lo que son capaces. Pues demostrar yo creo que lo han demostrado. O sea, yo tengo ninguna relación con la Casa Matilla, ninguna. En realidad no tengo relación con ningún empresario, porque soy un aficionado detenido. Pero yo estoy encantado de que hayan tíos solventes que sean capaces de darme lo que están anunciados, que los carteles sean redondos y que encima el resultado artístico sea bueno. Hay que poner un pero a todo esto. Hay que poner un pero, que son los precios. Pero nada más. Y la escasa promoción. Y la escasa promoción. Yo creo que ha fallado la comunicación de la feria. Sí. Toros muy serios, buenas corridas, buen resultado artístico, pero a mí me ha preguntado la gente, ah, pero hay toros en Madrid. Es decir, la comunicación ha fallado. Tenían que haber hecho una campaña de publicidad que no se ha hecho. Porque lo que está claro es que los Matilla dominan el campo como nadie. Nadie conoce cómo está la cabaña brava y cómo está el momento de cada camada como Matilla. Han demostrado que dominan muy bien la negociación con los toreros, pero luego tienen ese cabo suelto de la propaganda de la feria. Hay que moverla. Hay que moverla. Se tiene que conocer lo que se está haciendo. Yo recuerdo la Casa Chopera en su día, en Madrid, cuando quería traer una corrida importante a un ganadero determinado que tenía, por cierto, interés para la oficina de Madrid. Publicaban, yo siempre me recuerdo con carteles, publicando las fotos de los toros, las edades de los toros. Si Matilla o la Casa Matilla hubiera llenado Madrid o gastado un poquito de dinero en Madrid poniendo fotos de los toros, diciendo que ellos van a cambiar en el sentido que los toros no iban a ser de plaza de tercera, que iban a ser plaza de primera, cosa que no lo sabíamos. O sea, es que en un principio no lo sabíamos. Posiblemente hubieran atraído a muchísima más gente. Sí, sí. Con esos toreros y con toros de plaza de primera y este sería el San Isidro que no ha dado las ventas. Sí. Ha fallado. En ese sentido sí ha fallado. Ha fallado la comunicación y luego el asunto de los precios. Claro, alguien dirá, es que los precios tienen que ser altos teniendo en cuenta que solo podía entrar la mitad del público, pero, claro, el público que ve, el espectador que ve el precio, en todo eso no repara. Simplemente le parece caro o le parece barato o le parece asumible. Y entonces ha parecido muy caro. Entonces, yo creo que en una feria que sobre todo estaba pensada como promoción de la empresa, yo creo que ahí han fallado de un modo muy evidente. Es decir, ya que hacemos este esfuerzo y hacemos esta inversión, vamos a cuidar los precios. No digo que sean los precios de las ventas, que es imposible. Pero sí, pues unos precios aceptables. También podría haber ensayado una escala de precios según la corrida. Es decir, no tiene sentido que cueste lo mismo la primera que la de Roca con Pablo Aguado. No tiene sentido. No tiene sentido que cueste lo mismo la de Adolfo del último día que la del Juli Morante. Entonces, yo creo que se tendrían que haber ensayado un escalafón de precios en función de la corrida. Métodos ingeniosos. Eso ha fallado. Métodos ingeniosos que no ha habido métodos ingeniosos. En ese sentido también yo creo que da falta de cierto ingenio. Y cierto entender al público madrileño y en ese sentido, fíjate, tú cuando preguntabas a conciduos amigos, oye, vas a ir a esa gente, joder, lo veo por televisión, porque voy a gastarme 50 euros para ver a tres figuras con tres gatos, pues no me apetece. Por eso digo, ese pensamiento que permanentemente había del público madrileño, que vamos a ver una gatada, porque es caravancher y los toros... Ha pesado fatídicamente. Ha pesado fatídicamente en esta empresa. Y eso sí se podía haber cambiado. Y yo creo... Fácilmente, muy fácilmente, con una publicidad inteligente. Yo creo que también ha pesado fatídicamente dos cosas. Aparte de la sospecha de que no hubiera toros, cuando los ha habido sobradamente, dos cosas. Una, la propia ubicación de la plaza. Es decir, ir a Vista Alegre es incomodísimo. Es decir, se aparca muy mal, hay que coger mucho metro para otras personas. Entonces, eso ha disuadido mucho. Es decir, es una plaza muy incómoda. Muy incómoda de ir y muy incómoda de salir. Y eso ha pesado. Y luego también la tristeza del edificio. El caso es que es una plaza muy grande y que se ve muy bien. Pero es muy oscura. Es muy sombría. Y es que esto es un comentario de un aficionado francés. Muy conocido. Le digo, ¿vas a ir a Vista Alegre estos días? Bueno, es el típico que le ves en marzo en Valencia, en abril en Sevilla, en agosto en Bilbao. Es muy conocido. Esta aficionada. Le digo, ¿vas a ir a Vista Alegre? Y me dijo, no. Y yo, ¿por qué no? Tú que vas a todo. Dice, la feria es buena. Dice, pero en pleno mes de mayo no me apetece nada meterme en ese tanatorio. Es decir, la plaza tiene mal cartel entre la gente. Sí, sí. Se va mal y encima pues es muy oscura y muy sombría. Si a eso le añadimos unos precios muy elevados, pues este es el resultado. Y le añadimos una fama no excesivamente buena. Bueno. Pues es el resultado. Y todo eso no se vende floreadamente. Pues eh... Ha habido comentarios muy tremendistas y muy agoreros que no comparto. No hay afición en Madrid. No, sí que hay afición. Lo que ha ocurrido es que ha fallado la política de comunicación y la política de precios. Ahora, claro, los precios aquí tienen un problema añadido. Y es que el público de Madrid está acostumbrado... A ver por 20 euros en una entrada más que aceptable. Claro, está acostumbrado a pagar entradas muy baratas. Entonces, claro, cuando ha visto esos precios se ha asustado. Y ese ha sido el resultado del poco público. No que no haya afición, sino que la plaza no es la que más les gusta y luego los precios han sido muy disuasorios. Yo creo que esos son los dos errores de la feria, ¿no? Malos precios, mala política de comunicación. Porque luego la feria en sí, de la que ahora ya vamos a hacer una disertación amplia, la feria en sí ha sido extraordinaria. A mí me gusta mucho. Yo he visto cosas muy importantes, muy serias, muy interesantes y muy a considerar para el resto de la temporada y para años. Tú fíjate que en 10 días, todos los días hemos salido con algo importante. Todos los días ha habido cosas importantes. Todos los días. Excepto en la Códida de Rejones, que seguramente también, pero esa yo no puedo hablar porque no fui. Descanse. Todos los días ha habido cosas importantes y tú fíjate, hemos visto más en 11 días que en un mes entero de los últimos San Isidro. Muchas veces, muchas veces. Sí, sí. Esa sensación de aplatanamiento, de pesadez que tiene San Isidro. Que a lo mejor llevamos una semana y no hemos visto nada. Que eso es una sensación muy habitual de los últimos San Isidro. No ha sucedido. Todos los días ha habido un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque había toros y las corridas estaban organizadas con mucha cabeza y con toreros muy buenos. O sea, la diferencia con San Isidro en ese sentido, que aunque sean 30 días, es un acontecimiento social en los toros, antes de los toros y después de los toros. Se reúnen gente que hace tiempo que no se ve, se toman las cervecitas, se hacen las comidas correspondientes. Todo eso evidentemente está muy condicionado en esta época COVID. Pero es un acontecimiento social. Durante un mes, las personas, tú vas encontrándote gente y amigos que vienen de Albacete, de Bilbao, de Francia, de México. Abundan, pues vamos a tomar una cervecita antes, la cervecita de después. Vamos a hablar de toros todos los días. El vamos a, es muy difícil en Vistar. El vamos a, que es permanente, no existe en Calamancheros. No existe. Y eso, eso es la realidad. Y eso de verdad, y teniéndola como la tienes por televisión, pues te retrae. Claro, claro, claro. Te retrae y claro, ya 50 euros de retrasa. La buena ubicación de las plazas es fundamental. Es decir, nadie concibe, ¿no? Pues, por ejemplo, una feria de Sevilla en otro sitio. Que en la Mastranza. En la Mastranza, es decir, y cuando el público sale de la corrida se desparrama por todos los bares del Arenal, ¿no? Un hándicap que tiene San Sebastián es que la plaza es muy buena y muy moderna. Pero está donde Cristo perdió las llaves. Entonces, a la gente le da mucha pereza salir de San Sebastián para ir a Iyumbes. Es decir, las plazas de toros tienen que estar colocadas... No pasa eso en Valencia, no pasa eso... En un lugar estratégico. Que está en un lugar muy estratégico y muy magnífico. No pasa lo mismo en Bilbao. Eso es. En cambio, eso lo ha pagado la plaza. Y eso lo ha pagado la plaza y lo ha pagado la plaza de Tramanchel. Que no estábamos acostumbrados a ver nada más qué ocasionalmente una corrida y qué era, cómo era. Pero ver un serial importante... Una corrida montaje. Claro, la corrida es montaje. Una corrida montaje. Pero no la feria real, verdadera. Es que en la historia del coso moderno nunca ha habido una feria tan importante como esta. Hablando de plata. Y otra cosa, ya que estamos hablando de Madrid y sus circunstancias. Se echa mucho de menos que la Comunidad de Madrid nos diga en una explicación pública y oficial si va a haber toros este año en Madrid. Qué va a pasar con la empresa. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza. De cómo está el asunto del canon. Y que no nos distraiga. Que no nos distraiga. Que haya una rueda de prensa oficial que desde luego se echa de menos. Sí, sí. Está claro que los toros se han utilizado, parece ser, en ese magnífico festival del 2 de mayo. Y una vez que se han ganado las selecciones nos hemos olvidado de los toros. Y no debería ser así. Claro. No debería ser así. Y cuando se han dado toros el 2 de mayo ya no hay excusa presentable para que no haya durado la temporada. Y más cuando progresivamente, y ya nos tienen prometidos, que para el verano tenemos la inmunidad, como dicen, de rebaño, ¿no? Donde todas las cosas deberían ser mucho más fáciles y los aforos deberían ser mayores. Porque ya tenemos aforos para otros acontecimientos, como partidos de fútbol. Y dentro de cuatro días, pues imagínate dentro de dos meses. Se ha anunciado una feria en Colmenar Viejo que está muy bien. Sí. A mí me sorprende porque en el principio no se iba a dar. Y después se va a dar una feria magnífica. Cinco días y tal y cual. Y en cambio, de Madrid no sabemos absolutamente nada. Entonces, exigimos desde aquí a la Comunidad de Madrid a que dé una explicación oficial sobre lo que está pasando. Creo que es absolutamente... Me adhiero a esa exigencia. Y recordamos a las asociaciones de abonados que llevan la tira tocando el violón y es que ni existen. Porque la asociación El Toro de vez en cuando dice algo. Y dice, oye, que estamos vivos. Es la única que ha dicho algo sin ser una asociación específicamente abonada. Pero los abonados no hacen nada y entonces exigimos que se pongan manos a la obra. Y que hagan lo que tengan que hacer. Sí, y en ese sentido hay que agradecer a la asociación. O sea, lo que puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dicen. Pero evidentemente están peleando porque haya toros en Madrid. Exacto. Y eso es lo que pedimos también a las asociaciones de abonados. Que empiecen a pelear ya. Ya. Porque haya toros en Madrid. Eso es. Y ahora vamos con... Ya vamos a meternos en harina. Y vamos a empezar, si te parece bien, por el toro. Porque claro, como has empezado diciendo que los toros han estado muy bien presentados y han sido muy serios. Pues vamos a hablar de las ganaderías lidiadas en la feria. O sea, yo creo, sinceramente, que dentro de lo que ha sido el común de la feria solo podemos hablar de dos decepciones. Una corrida de Fuenteimbro que embistió muy poco. Muy amoruchada. Daniel Luque estuvo muy bien. Pero gracias a su talento, ¿no? Porque tuviera toros. Una corrida de Fuenteimbro muy amoruchada. Y una corrida del Pilar que tampoco fue buena. Sí, la primera que estaba muy bien presentada. Muy bien presentada, pero no... Pero se quedó en nada. Hubo un toro bueno, que le tocó a López Simón y que no lo vio, al toro. Pero luego hubo toros tan peligrosos y tan difíciles como el cuarto, que pegó un volteretón enorme a López Simón. Y como uno de Ginés Marín, que fue muy malo. Lo que pasa es que Ginés Marín... Que bien estuvo. Estuvo muy bien. Que bien estuvo en esa corrida. Lo que pasa es que, como tú antes has comentado... Claro, es que es la primera. Y la primera siempre parece que se nos olvida, como si no existiera. Sí, lo de Ginés Marín ha quedado muy diluido porque fue el primer día, pero estuvo muy bien. Pero yo creo que tú, fíjate, solo ha habido dos corridas de un juego especialmente decepcionante. En todas las demás corridas ha habido siempre, por lo menos, un toro importante. Por ejemplo. En todas ha habido un toro importante. Por ejemplo, la de Juan Pedro. Que no fue una corrida, que no fue un dechado ni de raza ni de bravura, pero uno muy importante. Que fue el cuarto con el que Conce no estuvo bien. Y después un toro que se dejó. Que fue el demorante. Que fue el demorante. Y luego un toro con el pitón izquierdo de Pablo Aguado, que también... Pues una corrida que salva los muebles. La de Alcurrucén fue una corrida que fue muy interesante. Con un juego muy diverso. Y además con mucho que torear. Con muchas cosas que torear. Total. Esa fue una corrida con mucho que torear. Luego ya saltamos a la anubillada. Una anubillada... Espectacular. De don Julián López. Que ha sido... Espectacular. Pues vamos a decir que ha sido alabada justamente. Sobre todo, a mí me gustaron de... El tercero espectacular. De bravura el tercero. De bravura el quinto. Y de clase el quinto. El quinto. Una clase. Pero luego el primero y el segundo también estuvieron muy bien. Fueron dos grandes. Y después hubo dos lunares que... Que tampoco... Sos. Menos a menos. Pero tampoco fueron lunares. Cuarto y el sexto no más. Pero la anubillada fue muy buena. La anubillada en general... Buena. Y muy bien presentada. Y muy bien presentada. Eso es. O sea que... Fue una anubillada que además que yo triunfo es muy importante. De los que luego hablaremos. Estuvieron muy bien los dos toreos. Sí, sí, totalmente. Los tres. Los tres. No, no. Los tres. Los tres. Después de esos... Los tres. No podemos ni ginear a este chico. Los tres. Los tres estuvieron muy bien. Y lo que pasa es que claro. Lo de Rufo. Digamos que tuvo... Vamos a decir. Un talante mucho más importante que lo de los otros. Pero los tres estuvieron muy bien. Luego que luego lo discutiremos. Y luego la del martes ya hemos hecho referencia. Fue Fuenteimbro que no nos gustó. El miércoles fue el día de los dos toros, dos toros, dos toros. Porque era el mano a mano. Ahí salió un buen... Dos toros de Jandilla que no me gustaron. A mí no me gustaron tampoco. Pero sí. Un buen toro de García Grande. Eso es lo que te iba a decir García Grande. Se llamó un gran toro. Y dos mediocres de cubillo. No fue el mejor día. El mejor de cubillo yo creo que fue de los días en que los toros estuvieron muy por encima. Muy por encima de los toros. Y yo creo que cubillo se le atisba una crisis grande. Porque hace mucho que no veo nada bueno de cubillo. Vamos a ver. Vamos a ver si mejora. A mí no me gustaron. A mí no me gustaron. De la corrida con uno primero de una clase extraordinaria. Un segundo muy completo. Un toro muy fácil. O sea, bravo en el caballo. Y luego de una embestida constante. Y luego me gustó también el quinto por el pitón derecho. No, por el pitón izquierdo. El quinto por el pitón izquierdo. O sea, hubo tres toros bastante importantes. De Matilla. Luego pasamos al viernes. Otra corrida decepcionante. Mira, que no hemos dicho. Que fue una de Victoriano del Río. Lo que pasa es que la etapa del toro de Urdiales, a lo mejor. El toro de Urdiales en el fondo no fue un mal toro. Pero tampoco fue... No fue el toro de bandera. No, y tampoco tuvo el nivel, la corrida, que nos esperamos de Victoriano. Porque Victoriano, en Madrid, por ejemplo, tiene una trayectoria siempre de dos toros importantísimos cada tarde. Que esta vez no salieron. Salió un Dalia. Que no fue nada. Que fue el retocuarro Carrelli. Fue el sexto. Que no fue nada. Es decir, la de Victoriano no estuvo al nivel que normalmente está. Y también se puede meter en las decepciones de la feria. Solo el cuarto. Y si quieres, con reparos. Estoy de acuerdo. Que tuvo un gran pitón y otro pitón que no lo vimos. Un pitón izquierdo. No, un pitón derecho. Ahí fue un pitón derecho. Pitón derecho. El vuelo en derecho. La derecha. El vuelo en derecho y el izquierdo... No sabemos. No sabemos. ¿Sabes? Entonces, también ahí podíamos entrar en las decepciones. Luego, García Grande es muy curioso. Porque el conjunto fue malo. Pero hubo un toro de bandera. Exactamente. Probablemente para mí el toro de la feria. Que es... Sí, se pegará con uno de Adolfo. Tabernero que le toca al Juli. Ese toro fue... Fue un gran toro. Y es... Y... Y qué bien estuvo el Juli con él. Qué bien estuvo el toro. Y luego a mí la de Adolfo me encantó. De presentación. Una tía. Y de... Muy bravos en el caballo. Y de juego muy variado, pero siempre interesante. Yo no sé si muy bravos en el caballo, pero desde luego hubo dos toros que sí fueron bravos. Cuarto fue bravísimo. Cuarto... Bueno, hasta tal punto fue bravo que se consumió. Y además, lo que pasa es que estamos en lo mismo. La bravura, tal y como la comprobábamos en los tiempos, la bravura clásica en un caballo, es imposible ver con una sola vara o más... O más dos. Pero ya sabes que la idea de que la primera la reciben todos, la segunda los bravos y los tontos, y la tercera solamente los bravos, ¿no? Pero bueno, en conjunto fue una corrida muy interesante. Y después el juego de ese quinto toro fue muy interesante luego. Hombre, yo creo que el lote extremo se lo llevó Román. Por eso digo... Se lo llevó el peor y el mejor. Sí, sí. Y qué bien estuvo este chico. Porque... Con la espada. Con la espada que es el gran... Por lo tanto, la cosa ha estado muy interesante porque también ha sucedido una cosa. Y es que los toros buenos tienen que tener suerte con quien les torea. Y esta vez ha habido suerte. Es decir, los toros buenos no han sido malgastados. Han caído en unas manos que los han lucido. También porque el cartel era redondo. Y también al revés. Porque, por ejemplo, de García Grande, el primero, el que le tocó al Juli, el segundo, fue un toro que en otras manos no hubiera dicho nada. Y con el Juli, de alguna forma, tapó la mala calidad del toro. Y luego salió ese... Es decir, ya para aquilatar, dos corridas que no nos gustaron de ninguna manera, el Pilar Fuenteimbro. Otras dos salvadas. Y si quieres, Vitonea del Río, tampoco tú. No, mira, para afinar más. Dos que no. El Pilar y Fuenteimbro. Dos que las salvó un toro. Victoriano y García Grande. Y luego, en las otras siempre ha habido mucho movimiento, mucho nivel. Al menos un toro o dos toros. Muy importante. O incluso hasta tres toros. Importante. O sea, que está bastante bien. Está bastante bien. Y luego, claro, todo este conjunto de toros buenos, pues como los carteles estaban bien hechos y eran redondos y estaban los que saben torear, pues... A toros mediocres le hicieron faenas buenas. 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 O por lo menos con buenos. Y luego hubo faenas excelentes. Entonces, sí. Yo creo que han pasado muchas cosas, pero si yo me tuviera que quedar con una cosa solo, ¿eh? Sería la faena de Juan Ortega al tercero de la tarde. Eso nos quedamos tú y yo. Vamos, yo creo que... Y creo que toda plaza se quedó con Juan Ortega ese día porque es el torero que hace el muletazo más largo que hay ahora mismo en el toreo y con más naturalidad. Y sin enseñar los tirantes. Y sin enseñar nada y con esa naturalidad, sin ninguna doblazón, con esa facilidad que tiene en el toreo y los llevas, que se los traes desde delante y se los lleva hasta atrás. No se los puede llevar más atrás. Mira, te voy a decir una cosa. Si ese torero que tiene, fíjate, te diré, ese torero tiene el muletazo tan largo como Uceda Leal, que tiene muy largo, muchísima más clase o más que Uceda Leal. Y si tuviera la espada de Uceda Leal, sería Dios. Ya, pero no la tiene. ¿Qué es el problema? Bueno, yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Igual que en la historia romántica de la antigua Vistalegre, la faena mítica es la de Rafael de Paula al toro de Borquez el 4 de octubre del 74, al famoso barbudo de Borquez, que es una cosa, pues, que digamos que está en los anales de la ensoñación taurina, de la música que hay al toro del momento. Igual que esa es la faena clave de la historia romántica de la antigua Vistalegre, yo creo que la faena clave de la historia romántica del nuevo Vistalegre es la de Juan Ortega el tercero. Es lo más importante que se ha hecho en 20 años de esa plaza de toros. Yo me emocioné como un enano y ese es la tarde que más me he emocionado. Para mí. Pero tú fíjate que, claro, yo he debatido mucho sobre esta faena con la gente que estuvo y con la gente que lo vio en la tele. La gente que estuvo tiene conciencia toda de que fue un asunto histórico. Mientras que la gente que lo vio en la tele, digamos que matiza más y no tiene una emoción tan intensa. Lo que demuestra que las corridas son distintas. Y las corridas hay que verlas en la plaza. Que es donde verdaderamente lo sientes. Y ves las distancias. Y ves los terrenos. Y ves todo con una claridad. Aunque sea en la peor localidad. Claro. A lo mejor no ves exactamente si la estocada cayó un milímetro más, un milímetro menos. Si estás alejado y que sí lo ves, vas a ver por la televisión. Pero el conjunto de faena lo vas a ver en la plaza. Y esa es la realidad. En la plaza se pierde el detalle. Pero en la tele se pierde el conjunto. Entonces es muy difícil tener una idea cabal de lo que ha pasado viéndola por la tele. Y además también digamos que en la tele estás expuesto a lo que te quiera poner el realizador. En la plaza no. En la plaza dominas totalmente el ruedo. Y digamos que no hay ninguna persona interpuesta entre tú y el toro y el tolero. Entonces hay que ir a la plaza, señores. Y desde luego quienes lo vimos en la plaza tenemos la conciencia de que fue un faenón histórico. Vimos algo histórico. Algo de un tolero que teníamos muchas ganas de ver. Que teníamos muchas esperanzas. Que había hecho pequeñas faenas en otras plazas. Es mejor que la de Linares. Pero yo creo que este es mejor que la de Linares. Primero por el toro. Porque tú fíjate. El toro no se dejó picar. Arrollaba con el capote. Estábamos debatiendo si veía bien o no. Sobre todo el primero. Es que estuvo bien o dos. Claro, su primero. Los dos perros fuertos estamos hablando de su primero. O sea, la Lidia fue un auténtico calvario por las dificultades que siempre presentó el toro. Un toro siempre remando hacia adentro. Arrollando siempre. Que decíamos, cuidado que no ven. Que tenía las reacciones imprevistas del toro que ve mal. La Lidia transcurrió en un auténtico desconcierto. Y de repente, Juan Ortega empieza a sacarse el toro a los medios con una suavidad pasmosa. No se puede torear más despacio. Y de repente aquel toro que no se había dejado torear ni lidiar ni nada de nada. Pues empieza a obedecer. Y me acordé. Además me acordé en el momento. Aquella frase del monte de que el toreo es una fuerza del espíritu. Es decir, el toreo sobre todo está sujeto a unas reglas técnicas. Pero sí que es verdad que hay toreros en estado de gracia que en algún momento determinado, digamos que imponen su voluntad a los toros. El toro embestía de cualquier manera. Y a partir de que entró en esa muleta templada de Juan Ortega... El toro se entregó. El toro se entregó. Se entregó. Y hubo dos series con la mano derecha y una con la mano izquierda que no se puede torear mejor con la mano baja, acariciando la embestida, echándoselo para adentro. Que es que encima fue muy profundo. Es que todos los muletazos se los he echado para adentro. O casi todos. Con una ligazón perfecta que también es dificilísimo cuando el toro va para adentro. Y siempre señando la pata. Y o sea, con unas cualidades de conjunto de faena irreprochables. Yo es que es de las mejores faenas que he visto en mi vida. Pues tú, que lo digas tú, que has visto que todos los años te ves ciento y muchas... Sí, sí. Yo es de las mejores faenas que he visto en mi vida. Vamos, las dos series de derechazos y la serie con la mano izquierda fueron extraordinarias y el final tuvo mucho sabor. Porque todo lo que hace Juan Ortega tiene mucho sabor torero. Es que... No hay un momento de mal gusto. No hay un momento de mal gusto. Y además... Ni de desaliño. Tiene siempre una continuidad en el toreo, que torea muy despacio, pero es muy rápido cuando no está en la cara del toro. O sea, por lo tanto, todo tiene un conjunto de... Muy bien. Sí. Me parece una reflexión extraordinaria. Es decir, no hay tiempos muertos. No hay tiempos muertos. Que luego hablaremos de otra. De otra que te abusa de los tiempos muertos. Que te abusa de los tiempos muertos y que no tiene tampoco esa... No es torea tan despacio, aunque torea muy bien. O sea, te quiero decir que ese no perder el tiempo cuando no estás en la cara del tiempo y hacer las cosas lo más rápido posible, pero sin precipitación. Y eso de cuando toreas hacerlo lo más lento posible, eso es capaz de hacerlo Juan Ortega, que es una cosa muy compleja. Lo que decía Belmonte de faenas cortas de pases largos y no faenas largas de pases cortos. Y todos los pases eran largos. Los muletazos fueron... Todos larguísimos. Extraordinarios. Para mí fue una cumbre. Tú fíjate que cuando Juan Ortega empieza a insinuar el toreo que lleva dentro en la primavera del año 19, y está bien en Madrid, luego está bien el Día de la Paloma, y tal y cual. Y el 15 de agosto estuvo... Que fíjate que nos conformamos ese día porque... Con una serie naturales. Al torajo aquel enorme de Martín Lorca. Dio tres o cuatro naturales, pero uno extraordinario. Y ya nos decíamos, joder, si este torero es capaz de hacer eso a un toro cuatro o cinco veces o en un par de series, rompe con el toreo. Y lo hizo. Tú fíjate que yo en aquellos tiempos dije que recordaba mucho a los toreros de la Edad de Plata. Recordaba mucho a curropuya, a Cagancho, ese empaque, ese instante fotográfico del muletazo perfecto, de eso que en sepia de los años 20, pues ese pecho por delante, esa cintura rota me ha recordado un torero muy de los años 20 bueno, eso lo dije en el año 19 en el año 21, año y medio después de eso digo que es mucho más que todo eso es decir, no es conservar el detalle del muletacito no, 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 es una rotundidad una perfección, una continuidad entre pase y pase porque es que fue una obra maestra o sea, no se ha quedado como el típico torero fotográfico que cultiva las buenas formas, no eso ya lo ha superado, eso está asumido no, ahora es el torero de las faenas perfectas de templanza, de despaciosidad, de ligazón es que no se puede estar mejor con un toro vulgar y corriente que no era un gran toro a ver si le toca un toro bravo a lo mejor no puede estar tan bien como con ese toro vulgar que la verdad es que no se puede torear no lo sé, vamos a verle más veces y luego estuvo muy bien con el otro, también muy perfumado todo lo que hizo es que todo lo que hace este chico es tiene un sabor a otro y tiene una estética y una pose de naturalidad que es difícil contrastar con otro tolero mira, la espada le quitó dos orejas clamorosas porque había bien testa de rabo luego en el otro se le dio una oreja también con una estocada defectuosa su cruce es la espada pero desde luego el faenón fue grandioso fue un faenón grandioso y bueno, pues lo recordaremos y desde luego ha sido lo mejor de la feria y luego yo creo que, claro, ya que estamos hablando digamos de los toreros que sobre todo lo que quieren es torear muy bien yo creo que hay que hablar de otros tres que son Morante, Diego Urdiales y Pablo Aguado con muy mala suerte en algún momento de la feria sobre todo el segundo día y con un momento también grandioso que son las verónicas las tres verónicas no sé de quién son esas verónicas a mí a lo mejor me recuerdan algunas de las mejores que ha dado Curro Romero por lo cortas que son pero por lo paradas que son usted perdóneme la arrogancia y la osadía este tío torea más despacio que Romero es que no se puede torear más despacio esas verónicas son espectacularmente bellas aquello fue fueron únicas yo no he visto unas verónicas con esa sobredad cómo pasó el toro y cómo le llegó fue un momento culminante el toro era una mierda con todo dicho sea de paso el toro pues iba con la cara por arriba iba probando punteaba mucho el lance al final pero aquello fue sobrenatural totalmente relajado porque una cosa muy buena de aguado que quiero resaltar es que igual que hay un montón de toreros que se miran en el espejo y componen de modo forzado él es naturalidad total total que asentado con naturalidad total es que paró al toro completamente y le llevó pero vamos o sea eso de que se pararon los relojes el tópico eso se pararon le llevó de un despacio a más sin tratar de componer la figura con una naturalidad con una elegancia ese momento fue parado al toro aquí y después te voy a llevar yo te digo con Romero porque estuve he estado viendo vídeos a ver si veía algo parecido y hay algo parecido que vi en Romero en una corrida después seguramente no lo volvió a repetir nunca más por eso lo he dicho en ese sentido y porque también tenía un capote pequeñito y porque cuando pues yo te voy a decir una cosa yo si tuviera que buscar un parentesco a eso no se lo busco en Romero se lo busco en Pepe Luis Vázquez padre hay imágenes hay imágenes de Pepe Luis Vázquez padre con el capote o sea también con mucha naturalidad sin ninguna intención de afectar el lance ni de componer la figura pero enganchando al toro muy bien y llevándole muy despacio pues sí yo le emparento más con esas imágenes pero desde luego esto más despacio todavía es imposible increíble es imposible increíble fue un momento sublime y además otra cosa bueno ese momento fue sublime pero además ese día tuvo muy mala suerte Pablo Aguado y estuvo muy bien con todos los toros mientras le duraron que no le duraron nada pero mientras le duraron pues siempre mostró su gran porte de torero por cierto quiso matar de verdad que tampoco es un matador depurado y se llevó una cornada fuerte y además tampoco bueno está bien que un matador quiera matar de verdad a todos los toros pero tampoco lo merecía porque no le iban a cortar no iba a cortar orejas no iba a hacer nada además otra cosa que el toro era muy asticino y tenía dos dobleños y el tío se fue no sé hasta qué punto merecía la pena la exposición por un resultado que iba a ser pero me gustó más el día de el día de de Roca está claro que desde aquella corrida en que cortó cuatro orejas Pablo Aguado en Sevilla y Roca digamos que fue el espectador hay ahí cuentas que saldar no no y además las quiso saldar estaban muy motivados me salen muy motivados me gustó mucho más Aguado ese día que el día que el día que había toreado antes la de Juan Pedro ese día tuvo un toro con un buen pitón izquierdo el tercero y se perdió en el detallismo más que más que en la en la obra completa yo creo que estuvo muchísimo mejor el segundo día y desde luego la cumbre capotera de la feria fueron esas fue eso que eso lo destacó verdaderamente para no ir juzgando torero torero grandes lo más destacable de la feria claro y hablando de personajes que han toreado bien a la Verónica otra vez hay que hacer una referencia a Morante y a Urdiales a los dos Morante toreó muy bien el primer día cuidado no hemos hablado de Luque también de unas Verónicas muy buenas sí y bailando siempre con lotes malísimos por eso digo hay que volver también a la con lotes horrorosos y no estuvo bastante bien pero vamos pero bueno no es comparable por ejemplo Morante el primer en su bueno las primeras Verónicas de Morante fueron esas y luego el quinto fue una faena muy inspirada como pues con ese con ese sentimiento y esa tolería que él tiene hubo una serie de naturales muy buenas y sobre todo la culminación de la faena los ayudados por bajo aquellos rodilla en tierra los puede firmar Joselito el gallo fueron de los que nos levantaron a todos y diciendo ore Morante ese momento lo puede firmar Joselito el gallo o sea demuestra Morante otra vez que tiene una cultura taurina que no tiene nadie y desde luego y una cosa que me llamó la atención era el trasteo ese poniéndole la muleta muy plana aquí a la altura a la altura de esta pierna como hacía Joselito el gallo sabes en lo que es el trasteo cuando quería mover Morante mama del toreo antiguo lo que no ha mamado ni mamará ningún toreo y encima ese día mató bien pero mama el toreo como no lo mama nadie y además mama todo hasta en el vestido hasta en la contera aquello fue todo aquello fue muy importante y la verdad es que en ese en ese en ese toro estuvo fantástico y a partir de ahí todo un desastre porque le sale un burro de Daniel Ruiz un sobrero espantoso y el día del arcigrante tuvo un lote que fue hubo alguna cosa buena con el capote pero el lote fue totalmente nefasto fue poco se puede hacer y hasta en eso Morante es un torero que a mi me gusta a mi también jamás jamás es el pesado de que me da e intenta sacar un pase no es el que da 50 pases a un mulo que no te dice nada si ve que no hay nada que hacer se acabó trastea le da un par de pases total que es el único que nos da en el mundo en el mundo del toreo actualmente se quita los toros con una torería de encima que queda a gusto y eso pues bueno pues gracias Morante yo que quiero decir no ha sido la mejor feria pero yo he disfrutado en este toro lo que no he disfrutado mucho ahora tú fíjate me está saltando una duda le he dicho mató bien pues ahora después de tantos días de feria ahora no me acuerdo muy bien si mató bien lo tengo claro yo aquí yo lo apunto siempre todo entonces vamos a ver exactamente como mató yo creo que no mató bien mató bien sí una oreja que debieron ser dos sí sí es que yo sabía que no había dado la vuelta al ruedo con las dos orejas en la mano y es que una presidencia muy errática que ha hecho muchas tonterías una de las tonterías graves que hizo fue no dar dos orejas a Morante en ese toro porque claro yo me acordaba que mató bien y solo cortó una quedó un poquito desprendida yo creo la espada pero muy poco muy poco muy poco o sea era un faenón de dos orejas y le cortó una y le cortó una cuando luego se han dado orejas cuando luego se han dado orejas más que discutir por una por una realidad o sea parece ser que hay que darle 50 multazas para cortar dos orejas la faena fue redonda cuajado con el capote cuajado con la muleta con una serie con la mano izquierda extraordinaria y encima un final gallista apoteósico y encima mató bien y le dio sobre una oreja una oreja que claro si la ponemos en relación con la que dieron por ejemplo con todos mis respectos a Álvaro Lorenzo o con la que dieron a Pereira o alguna otra que ahora se nos pondría a la cabeza es que son mundos es decir claro yo tenía la idea o sea de verle sin las dos orejas en la mano solo cortó una y desde luego esta faena era de dos porque ha sido uno de los momentos más intensos de la feria lo que ocurre es que siempre lo que pasa el primero o segundo día queda más diluido que lo que pasa el último día pero desde luego fue uno de los momentos culminantes y también otro que ha dado mucho que hablar fue Urdiales con el capote porque le dio muchísimos lances a un toro no sé si le dio 11 o 12 lances magníficos a un toro que no valía además y además siempre dando el paso y llegándose hasta el centro es decir sobre todo era un toro que yo el recuerdo que tengo es que iba muy hacia adentro o sea no era un toro que te lo ponía fácil no era un toro que te regalaba la embestidia y a pesar de esa dificultad le dio muchísimos lances a la Verónica ¿cuántos le dio? ¿una docena? yo creo que fueron 12, 11, 12, 13 muchos muchísimos no todos perfectos pero muchos muy buenos luego la faena se viene abajo porque el toro no vale el toro siempre había marcado que quería ir hacia adentro le dio una serie muy al hilo porque no sabía hacer una serie de lechazos buenas muy buenas y después tuvo un final de muy torero y luego sale el cuarto que fue el mejor de una corrida que vistió poco que tuvo un buen pitón izquierdo y le toreó pues con mucho pellizco al toro con la mano derecha con el pitón del toro es que era el pitón del toro era el pitón del toro mira Urdiales a mí es un torero que tiene un gusto es un torero muy de Madrid muy de Madrid es un torero totalmente de Madrid tiene un gusto estético muy importante tiene cierto se coloca muy bien delante del toro se coloca siempre del medio pecho nunca se pone al hilo excepto en una serie de de derechazos que le toreó muy muy al hilo muy al hilo y ahí hubo otro momento también discutible en esta historia por ponerse la misma posición roca rey le pegaron una bronca el mismo día el mismo día muchos gritos de ponte bien ponte después evidentemente a mí me gusta mucho más el estilo y la forma de de hacer el derechazo de torear en realidad Urdiales que roca rey aunque roca rey los hace mucho más largos mira te voy a decir una cosa muchísimo más largo a ese cuarto Urdiales le toreó hasta con pellizco con la mano derecha un toreo muy suave acompañando muy bien la estocada fue muy defectuosa a otro no le dan la oreja pero bueno mira yo me alegro mucho que le hayan dado la oreja me alegro mucho que Urdiales no haya tenido un buen triunfo yo creo que es un toreo bueno es un toreo de esta plaza es un toreo mío es un toreo de los que yo creo que una de las notas destacables de la feria de Vistaledres es un poco la reivindicación del buen toreo del toreo de siempre o también podríamos decir la contestación al pegapasismo y a las máquinas de hacer pases y los cuatro que han reivindicado el buen toreo en Vistaledres son Juan Ortega Pablo Aguado Urdiales y Morante y son cuatro referencias que a mí me gusta mucho que estén porque hasta hace poco esto era un solar ha habido años espantosos de un estajanobismo taurino de un pegapasismo insoportable bueno pues de repente hay un montón de toreros que quieren torear muy bien y que están en las ferias y es verdad o sea ha habido en estos últimos tiempos una reivindicación del buen toreo que yo creo que es muy saludable y positivo pero yo también quiero hablar de los otros toreos y aquí ahora vamos a hablar de los que arrollan yo creo que había yo creo que han tenido un gran protagonismo los toreros artistas donde tienen el protagonismo si quieres la estética del toreo pero después hay que hablar también de los que tienen protagonismo la técnica han tenido un gran protagonismo los toreros artistas que han estado todos muy bien con la cumbre que todos han podido desarrollar sus capacidades en un momento determinado y con algún torero con la cumbre de Ortega y bien acompañado por Urdiales bien acompañado por Pablo Aguado y bien acompañado por supuesto con Morante excelentemente acompañado con los tres porque los tres ha habido momentos magníficos de todos desde Morante con la faena al Juan Pedro Aguado toreando a la Verónica inverosímilmente despacio Urdiales también y entonces yo creo que Juan Ortega digamos que ha dado la nota más alta entre los artistas pero los otros tres que hemos citado también han estado magníficamente bien pero claro una vez que hemos hablado de los que reivindican el buen toreo pues también tenemos que hablar de otra clase de toreros que también han tenido un gran protagonismo en la feria porque la feria ha sido como ven ustedes muy redonda porque se ha visto digamos los dos palos y desde luego dentro del otro grupo yo creo que hay que hablar sobre todo de dos que es de Don Julián López y de Roca Rey sin lugar a dudas Juli con ha estado en la primera corrida con menos con la espada sembrado vamos estuvo sensacional perdió cuatro orejas sensacional o sea no se puede torear más y mejor perdió cuatro orejas evidentemente no tiene ese concepto estético que tienen nuestros otros tres toros pues claro que no lo tiene pero y la rotundidad de todo lo que hace vamos a ver Juli en lo único que ha sufrido un retroceso evidente y hay que decirlos en la espada es que fallar eso o sea es muy desconfiado cuartea mucho pega un salto enorme y entonces digamos que el sábado pues con la espada pues tiró el carro por la cuesta pero hasta la espada había estado sensacional además sensacional con un lote con mucho que torear si los de Lozano no eran la corrida de Alcurrucer fue una corrida muy Núñez ella y los Núñez no son unos toros fáciles los Núñez son unos toros que exigen muy buenos toreros delante el encaste Núñez y el encaste Atanasio uno de sus problemas es que exigen mucho más que el toro de Domés también es verdad que cuando sale el toro fácil de Núñez es un toro que tiene ese pase de más sí pero le tienes que romper es decir al toro de Núñez y al toro de Atanasio hay que sacarle su interior oculto y para sacar ese interior ese buen interior oculto hay que ser un buen torero tener muy buena técnica y tener mucho valor mientras que el toro de Domés digamos que está más definido y te lo regala sin exigirte tanto ni técnica ni de valor y la corrida de Alcurrucen fue una corrida que tuvo mucho que torear el primero fue el típico toro de Núñez que acaba rompiendo en excelente y que tiene ese tranco más del que todo el mundo habla que colocado muy en corto el toro tiene una embestida mucho más larga que los otros encastres cuando te colocas en corto pero todo eso salió a la superficie porque estaba allí Don Julián López que es un técnico auténticamente portentoso a mí me encantó las dos tardes le acabó toreando con la rotundez a ese primero a una rotundidad incluso fíjate que es un torero y al otro lo hizo el otro el toro cuarto lo hizo lo hizo pero es que además es un torero que últimamente hasta es capaz de relajarse mucho más tal vez no da el moletado tan profundo y tan largo pero sí lo da mucho más relajado mucho más vertical uy 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 yo creo que en ese sentido yo creo que ha llegado a la perfección es decir hubo un tiempo que se descoyuntaba mucho o sea tenía tal obsesión por enganchar delante y rematar hasta que daba de si el brazo que sí que a mí me gustaba por ver la longitud del muletazo pero sí que es verdad que había un cierto descoyuntamiento y poca estética luego ya se preocupó mucho de no hacerlo y entonces el muletazo le salió corto pero sin embargo es mucho más estético hay un momento en que quiere torear más derecho y tal y el muletazo le sale corto bueno pues ahora ya ha dado un paso más que ha sabido exactamente hasta donde puede llegar combinar los dos los dos elementos ¿para qué? para llevar largo al toro y que el muletazo sea rotundo pero sin el exceso de descoyuntarse entonces en este momento ha llegado a la perfección porque los lleva muy largos pero no se rompe tanto como antes o al revés es decir los lleva derecho pero con un viaje mucho más largo que antes o sea yo creo que en ese sentido ha estado perfecto y desde luego hay una faena de mucho mérito que fue el toro cuarto de Alcurucen un toro mansurrón y tal y cual que él pacientemente le fue metiendo le fue metiendo y rompió en gran faena y luego el toro ese famoso de Domingo Hernández el toro tabernero ojo con el toro que fue muy bravo en el caballo y ese es el típico que luego desborda al más pintado y la intensidad la rotundidad con la que le terminó toreando una serie con la mano derecha hubo un momento en que yo creo que se sintió hasta ahogado con el toro que paró es la primera vez que le veía al toro hay una serie que la para que la para que digo es que la ha parado es que le está ahogando al toro y después él se dio cuenta y hizo ¿cómo que me vas a ganar cacho cabrón ahí voy yo perdón y le sacó dos series tremendas 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 Juli y yo siempre he tenido una cierta debilidad como no estética pero sí técnica por ese tipo de toreo y encima ahora es bueno hasta de ganadero y encima es bueno de ganadero porque le ha sacado una novillada magnífica vamos a mí a mí verdaderamente creo que que el Juli ha rayado a una gran a una gran altura y desde luego este señor sí que merece el calificativo de maestro que es una es un término que se ha devaluado mucho y se llama maestro a cualquiera bueno pues este señor sí que lo es yo voy a contar una anécdota y además una anécdota de una revista que se llama La Linterna Mágica es una es una revista que salió por ahí en 1850 cuando estaba acabando su carrera Montes Francisco Montes Paquero y decía y decía la revista maestro ¿cómo vamos a llamar maestro a Montes? maestro puede ser un maestro de escuela maestro es cualquier toreo Montes es catedrático que es lo que yo le llamo a Morante de la Puebla que no puede llamarse maestro Morante es un catedrático del toreo sobre todo por el estudio permanente que hace así que ya lo sabes Morante para mí es el catedrático y por la síntesis que hace y por la síntesis que hace o sea yo creo que son los dos grandes catedráticos del toreo después pero más fortuna menos fortuna pero todos son maestros hay algunos que son más que maestros Morante es catedrático en lo que es que ha sido capaz de juntar en su persona todo lo bueno de la historia del toreo ahora el Julio es catedrático en conocimiento de la investida del toreo tenemos varios catedráticos que puede dictar además son maestros pero hay algunos que ya tienen otra categoría por encima de maestros luego te voy a decir una cosa yo creo que el Julio ha sido un tío mira yo normalmente no le llamo nunca a Julio le llamo don Julián López porque es un hombre que me impone un respeto enorme a mí sí porque joder qué mal le han tratado mientras que ha habido otros toreros que siempre han tenido una clave un partido favorable al Julio no le han dado más que palos me acuerdo y no le han tratado bien de ningún me acuerdo de varios faenones en Madrid de dos orejas indiscutibles que le han negado la segunda de un modo absolutamente absurdo por ser él me estoy acordando de un fuente de imbro una vez que mató a seis toros me acuerdo de una Ana María Bor que es un sobrero un día de San Isidro me acuerdo cantapájaros y le dan una solo solo por fastidiarme entonces es un torero al que a mí me impone un enorme respeto porque es un torero que encima ha tenido que navegar siempre con el viento en contra siempre contracorriente porque los que iban de buenos aficionados de conocedores del secreto le daban unos palos absolutamente injustos e inmerecidos y resulta que es un auténtico catedrático y a la historia de los toros va a pasar como un catedrático catedrático del toreo sí hay algunos catedráticos del toreo catedrático fue Montes catedrático fue Larriza Agartijo fue todo catedrático del toreo por supuesto Gran Joselito fue todo gran catedrático y pocos más y Camino bueno y pocos más y pocos más y lo de Juli es otro catedrático junto con Morante que es un caso aparte por todo porque es catedrático una historia de la brina vamos a mí a Juli me ha encantado y luego me ha interesado mucho volver a ver a Roca porque a Roca a Roca a Roca hacía mucho que no le veía y además las últimas veces que la había visto había sido muy triste por la lesión del hombro ¿te acuerdas en Pamplona la última vez? fue tristísimo entonces bueno pues yo tenía mucho interés en ver al señor Roca pues y tú sabes dónde marcó diferencias Roca no en el toro de Garci Grande sino en el toro de Vega Hermosa o Jandilla que cogió dramáticamente al banderillero Juan José Domínguez al que desde aquí le deseamos una pronta recuperación bueno el toro fue un toro también de complicada lidia un toro que cortaba mucho Juan José Domínguez quiso el tío ponerle un gran par y a sabiendas de que le iba a cortar el tío fue a poner los palos que me acuerdo además me acuerdo que os lo dije en el tendido cuidado y mira desgraciadamente mi vaticinio se cumplió era un toro muy complicado y ahí Roca marcó las diferencias porque le hizo una gran faena una faena muy ligada que a pesar de que el toro derrotaba siempre la muleta iba por debajo de la pala del pitón y el toro cuando derrotaba el derrote se perdía en el aire y el muletazo seguía de lo que bajaba la mano es que le llevaba muy ilvanado le llevaba súper ilvanado en la muleta este muleta y luego claro luego con el otro de Garci Grande que fue muy bueno pues el tío lo aprovechó y tal y igual pero también es otro señor que también todos los que van de entendidos y de cultos y de paladeadores de lo exquisito le rechazan y yo lo que veo en este tío es una muleta férrea muy poderosa el trajo es muy largo muy por abajo y los pases de pecho son extraordinarios y además tiene una virtud que mata siempre muy en corto y bastante bien no, no, muy bien mata en corto y bien por ejemplo yo no sé cómo no sé cómo no cortó una oreja de ese primero donde estuvo sensacional la espada cayó un pelín desprendida pero la ejecución fue perfecta al otro sí al otro de Garci Grande le cortó dos orejas luego el otro el de Cubillo no vale un duro ese día y luego el otro día el día de Victoriano tuvo un lote que fue caca con el que estuvo el tío muy voluntarioso que fue caca pero desde luego ha estado muy bien tiene tiene un poderío es decir es que revienta los toros por abajo es digno de verse fíjate hay muchos tipos de toreros y hay toreros que son seguramente de plazas de determinadas plazas y de ferias largas que son esos tipos de toreros estéticos que también estos toreros lo son son de esas plazas como los que hemos los cuatro que hemos dicho que son muy de la plaza de Sevilla yo creo que todos esos toreros en Sevilla me encantan muy de la plaza de Madrid y hay otros toreros que cuesta mucho que en plazas como Madrid en Sevilla si entran pero en Madrid cuesta mucho que generalmente son siempre muy criticados pero sin embargo son indispensables para la toadomaquia porque son toreros que en esas ferias de una o dos corridas que participan es garantía de que van a estar bien y lo digo por los dos por Juli y por Rocarrey cuando se ha anunciado el Juli cuando se ha anunciado el Rocarrey en estas cantidades de ferias que hay de una o incluso dos como mucho dos corridas de toros y están anunciados por eso se anuncian tanto y por eso la gente va y al final ¿qué tal? extraordinario y yo ojo que no que no quiere decir esto no tiene nada que ver con los toreros mediáticos estos no son toreros mediáticos son toreros de aficionados que generalmente de aficionados de plazas grandes y de plazas pequeñas porque dan todo lo que tienen tarde tras tarde ejemplo por ejemplo el Espartaco Espartaco era de ese tipo de toreros que dan siempre todo lo que tienen en todas las plazas me estoy acordando de lo del guerra los del valor a mandar y los del arte a acompañar exacto porque son toreros que nunca vamos a verles y difícilmente nos vamos a recordar como la faena que más nos ha emocionado en nuestra vida pero siempre diremos que son los que más faenas buenas han hecho a lo largo de la de nuestra historia detalles de Rocarrey primero es el que más gente llevó a la plaza es los dos días que ha habido ambiente y con público en el tendido y luego una cosa que me llamó mucho la atención la feria ha tenido un ambiente amable no dadivoso pero con Rocarrey no ha sido amable exacto la feria ha tenido un ambiente amable no dadivoso no regalador pero el ambiente ha sido amable salvo el día de Rocarrey donde se le midió como si estuvieran las ventas y se le exigió sobre todo el segundo día una barbaridad claro a mí eso me molestó me molestó porque se le midió de una forma diferente y además porque había un contrapeso en ese día un contraste con el trato ordiales con el trato ordiales que fue un trato amable como tuvieron todos los toreros el resto de la tarde o sea no fue más amable que menos roca menos roca a roca se le midió yo no quiero decir yo no quiero decir con eso que tuvo un mejor trato pero eso que quiere decir pues que es quien manda en el toreo es quien manda en el toreo y por lo tanto concentra todas las iras del toreo y luego otra cosa que llama la atención y es el sexto sentido del gran público el gran público nunca se equivoca es decir los aficionados estamos atrapados por un montón de prejuicios mentales por una ideología taurina y muchas veces esa ideología taurina y esos prejuicios mentales nos impiden ver las evidencias mientras que el público con toda su ignorancia y con toda su virginidad mental precisamente por eso se da cuenta de evidencias y se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo que la corrida en que está metido roca es una corrida que vale la pena y que no sales aburrido y que va a pasar algo importante es decir el público lo ha elegido a él porque es un muletero extraordinario y un trazo muy largo y además de mucho valor por eso es un torero en esas ferias de una o dos corridas donde siempre es garantía de éxito pero vamos a hablar de los defectos de roca que también los tiene o que yo se los he visto te voy a decir yo varios uno una excesiva parsimonia no puede ser que esté todo el mundo esperando a que empiece la corrida y salga el señor el último y tal y cual unos paseillos que también es decir que descompone toda la formación de lo despacio que va cuando va a salir el toro se está ahí pues probando la montera y tal y cual unos paseos entre serie y serie pero eso es todavía más grave porque el otro al fin y al cabo es antes de la corrida pero lo que es gravísimo en su toreo es que es lo que hablaba yo de que hay que ser más rápido cuando no estás en la cara del toro y más lento en la cara del toro es que es lentísimo ese chico fuera de la cara del toro además es una cosa yo creo que es una cosa calculada es una cosa pensada para llamar la atención para uno rompe la faena rompe la unidad métrica de la faena la faena es como un poema y las series son los versos pues entre verso y verso no puede mediar un océano y medir un océano a veces y eso debería plantearse lo que las cosas no deberían ser así y luego otro otro defecto el abuso de la espaldina tiene mucho valor y tiene una enorme facilidad en plan prestidigitador de pasárselo por delante por detrás por la espalda pero claro tú puedes dar una espaldina para iniciar una faena o por ejemplo ese inicio que hizo el viernes que luego el toro se le vino abajo pero fue un inicio muy emotivo de rodillas tú puedes hacer ese alarde para empezar la faena pero luego no puedes dar cuatro espaldinas más eso es y en el centro de la faena entonces el abuso de la espaldina también lo tiene que lo tiene que lo tiene que revisar porque él tiene tiene largura su muletazo para dejar de hacer esas cosas luego mata el volapié perfecto muy en corto el volapié de toda la vida en corto y por derecho hombre tiene otros defectos para mí que son defectos menores porque también va en el gusto de cada uno a mí no me gusta cómo viste no me gusta a mí lo que me llama la atención son esas chaquetillas que recuerdan del sobaco es decir las chaquetillas tienen que llegar a la cintura no es decir no viste bien pero sobre todo pero lo más grave es cómo interrumpe sobre todo eso entre serie y serie la faena y luego el abuso el abuso de la espaldina también y los abusos esos es que además desluce o sea quitan categoría eso son pueblerinos son pueblerinos en el peor sentido de pueblo podemos ser todos sé que yo también soy de pueblo pero son pueblerinos en el peor sentido de la palabra son para ganar el aplauso fácil del público no entendido total porque es emocionante pero bien está que empieces así una faena o bien está que en un momento determinado levantes la faena o bien está que acabes la faena de una forma pero no interrumpas permanentemente con ese tipo de pases toda la faena pues ahora te voy a contar una cosa que se dice entre bastidores si es que Roca Rey este año no se quiere dejar televisar y que eso tiene parada la confección de las ferias de la temporada claro yo lo entiendo es decir Roca Rey lleva público a la plaza y claro digamos que el torero artista digamos que se quema menos delante de las cámaras de televisión que los toreros vamos a decir de poderío yo lo entiendo pero quizá este no sea el año yo creo que este es un año muy raro un año si es así me parece que es otro error de Roca porque en este año yo creo que el público todo el público aficionado merece y los toreros los empresarios van a tener que contar con medios aforos y cuando hay un medio aforo decir yo a mí no me televisan y vas a torer a la media de un precio claro eso es si usted quiere si usted quiere ganar un buen dinero y que al empresario le salgan las cuentas pues tendrá que aceptar la presencia de la televisión claro creo que este año no es el momento mientras no hay un aforo completo y no esté en la normalidad otra vez me parece que dice poco de él y de su empresario si juega a que no le televisen corridas a mí me parece que es absolutamente insensato también podríamos abrir aquí el debate de la conveniencia de la televisión o no que es un debate muy largo y un debate que además digamos que todas las opiniones son legítimas y son respetables pero creo que no este año pero no este año y no en estas circunstancias o sea en otras circunstancias no quiero televisión pero tiene el empresario la posibilidad de hacer una feria con el 100% del público y tú llenas la plaza y crees que vas a llenar la plaza como en los buenos tiempos de José Tomás pues bueno pues llenas las plazas otro debate es decir hasta qué punto claro es muy cómodo que un canal privado imita todo pero hasta qué punto eso luego es contraproducente en la taquilla esa es otra pregunta que es más interesante que lo imita todo un canal privado vamos a decir de suscripción o que las corridas claves de la temporada se televisaran en abierto para que lleguen a todos es decir el tema de la televisión es un tema con muchos ángulos y por lo tanto es digamos que merece un debate detenido que si se quiere lo hacemos si traemos además a gente implicada en el asunto para hablar solo de todos los televisión pero este año pero este año no no este año no mientras no tengan los empresarios y los aficionados la posibilidad de llenar las plazas a un 100% y poner el cartel de no hay billetes pero no hay billetes de verdad sin asientos por medio vacíos ese debate me parece que sería es malo no debe hacerse no debe hacerse y el torero que juegue a eso creo que está jugando mal total está jugando contra el aficionado dicen que Pablo Aguado también está en lo mismo pues igual pues digo lo mismo digo lo mismo de Pablo Aguado digo lo mismo y digo quien lo haga o sea digo quien lo haga y luego también hay que hablar de Pacureña que ha tenido un paso por la feria vamos a decir desigual desigual del primer día no me voy a extender pero el segundo día pero el segundo día sí que es digno un comentario o sea sí que es necesario un comentario detallado sobre todo de la segunda faena la del toro quinto a mí yo creo que fue una faena interesante e importante pero mucho mejor la del quinto que la del segundo que el segundo fue muy buen toro pero donde verdaderamente estuvo bien fue en el quinto con un defecto de Pacureña que fíjate que yo lo creía le creía corregido la última vez que le vi en Madrid y en alguna otra plaza pues esas esas maneras poco estéticas poco naturales de sacar tanto la barriga de gestión se encaja demasiado de encajarse tanto con los toros innecesariamente le falta cierta naturalidad que debería trabajarla porque creo que es un buen toro pero a pesar de sus condicionamientos físicos a mí sabes lo que me pasa que siempre detecto en las faenas de Pacureña muchos altibajos quizá los altibajos se deban a que tiene momentos tan intensos que luego son difíciles de repetir pero por ejemplo en la faena del quinto ha sido importante la faena del quinto en la faena del quinto hubo una serie de naturales cumbre y un final muy bueno por ahí dos por bajo que es ese Pacureña vamos a decir sincero rotundo y entregado que todos queremos ver sí 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 por eso digo que Pacureña para mí es un torero pero insisto con esa yo le pongo esa pega estética que a veces se encaja demasiado pero sin embargo es verdad que toquea muy de verdad y con pases muy largos y con muletazos magníficos otro tipo del que ya hemos hecho alguna referencia pero yo creo que merece un comentario más detallado estaba pensando en Daniel Luque aquí todo el mundo ha tenido otros muy buenos o casi todos mientras que Daniel Luque tuvo un lote espantoso el día de Fuente y el primer día gustó más que el segundo sí estuvo mucho mejor el primer día que el segundo con un lote malo de Fuente de Imbro el primer día uno primero que tenía un pitón imposible un pitón derecho imposible pero que le acabó metiendo por ese pitón imposible y al que toleó muy bien con la mano izquierda una faena completa pinchada lamentablemente y luego otra gran faena en el sexto un toro de embestida porta un toro de Fuente Imbro mediocre totalmente pero que a base de técnica y de esperar acabó dándole muletazos largos y acabó construyéndole una buena faena y esta vez sí cortó las dos orejas ha estado muy bien Daniel Luque y con toros fíjate que es un torero que de los que no lo necesitaban de los que necesitan estar bien le pasa lo mismo como a Ginés Marín que ese es otro torero que sin estar se da de primera tarde con una corrida que valía muy poco y con un toro malo con un toro malo estuvo también sí pero son toros que lo necesitan yo creo que de Ginés se ha hablado muy poco y son de los toros que digamos que tienen un más un más negativo un más positivo yo creo que de Ginés se ha hablado muy poco porque fue la primera tarde y la tarde no fue muy lucida pero el toro del Pilar fue un toro muy complicado un toro que se vencía un toro que se te quedaba por el sobaco y Ginés Marín a base de cruzarse mucho y a base de ganarle siempre la cara fue capaz de darle muletazos largos y acabarle toreando y además le mató muy bien porque Ginés Marín mata muy bien también muy clásicamente y muy despacio creo que ha sido una cosa muy importante el Leganés había estado muy bien con un lote a modo que le dejó vamos a decir esplayarse pero aquí con un toro difícil estuvo muy bien y demostró que es un torero que desde luego tiene mucho camino que recorrer sí después bueno pues estos son digamos de alguna forma los los toreros positivos con sí porque ahora habrá que hablar de algo de los que hay otro torero muy positivo que es Román Román tuvo un adolfo un adolfo tremendamente complicado me recordó a los victorinos de los años 70 que se quedaba muy corto que era muy tobillero que era muy listo que sabía exactamente donde estaba el torero y Román en este toro estuvo heroico se jugó la vida con él se puso un montón de veces le robó pases y estuvo muy bien y luego el otro el quinto que fue un adolfo bueno fue el toro que tenía más largura le toreó muy largo y muy por amargura lo que pasa es que claro se acuerda del cornalón que le dio el toro de Baltasarigán que estuvo a punto de matarlo entrando a matar y entonces con la espada pues digamos que estuvo muy torpe dio muchos pinchazos y se le fue un triunfo de 3 o 4 orejas pero ha sido de las cosas importantes de la feria es un torero muy valiente y muy poderoso con las corridas más duras sí el problema es ese que si si tú no rematas un toro con la espada al final todo se queda en un triunfo menor y eso es un hecho y eso es lo que le pasa a Román y Román está necesitado de triunfos porque su toreo necesita rematarlo con la espada igual que por ejemplo el toreo de Ortega o el toreo de Morante en un momento determinado queda la faena queda la faena siempre y si lo remata con la espada mejor pero queda siempre la faena en Román necesita rematarlo con la espada totalmente y luego claro también porque aquí no nos escondemos también hay que hablar de las decepciones de la feria que alguna viva Ponce estuvo estético con un primer toro que no le apretó pero luego le salió el gran toro de Juan Pedro un toro cuarto muy encastado tirando líneas y sobre todo intentando parar al toro para dárselos de uno en uno sin poder y eso demuestra eso la falta de poder sin ya poder y le dio pena finito el lote fue malo pero tampoco quiso meterse en Honduras quiso meterse en Honduras lo de López Simón ya también es bastante bastante difícil a mí es que es un toro que lo siento por López Simón nunca me ha transmitido nada especial o sea Álvaro Lorenzo cortó una de las orejas de menos peso de la feria otra oreja cortó Perera que también de poco peso también es otro toro que tampoco me llena no fue su mejor día no fue su mejor día yo creo que es un toro mucho mejor y de la imagen que dio pero no también necesita es otro de los toros que necesita más toro necesita un toro que venga el Fandi también pasó de noche por la feria y luego pues de los de Adolfo mientras que Román estuvo muy bien los otros dos chicos bueno chicos perdón los otros dos toros sí que voy a hacer una excepción con Juan de Lólamo por dos cosas no se entendió con su primero y con el capote no estuvo pero en cambio al cuarto le toro muy bien con el capote y luego fue muy generoso porque a petición del público puso al toro un segundo pullazo que ese segundo pullazo terminó con el toro que fue un poco absurdo pero bueno otro no tiene ese punto de ingenierosidad y hemos dejado para el final la novillada es que hay que dejar para el final porque fue una novillada extraordinaria en todo hubo con tres novilleros de tres conceptos diferentes con un Antonio Grande que tiene un concepto muy largo del toro fíjate que a mí me sorprendió yo lo había visto alguna vez pero es un toro que tiene un muletazo un trazo muy largo del toro y tiene un trazo muy importante del toro con el primer toro estuvo muy bien estuvo muy bien mucho mejor de lo que se ha dicho se ha dicho mucho mejor estoy convencido estoy convencido muy bien con el primer toro que por cierto es un toro que rompió muy bien pero porque hizo las cosas para que rompiera bajándole la mano y llevando largo y aguantando aguantando llevándole muy largo llevándole muy toreado y yo creo que es un toro que pues está muy cerca de la alternativa y de ser un buen toro a mí una cosa que me sorprendió mucho del paso de Antonio Grande por Vista Vigre es que al sexto que fue el novillo que menos invistió la novillada pero al sexto le toreó muy bien con el capote y nadie lo ha dicho en un aire muy arroblesado muy salmantino pero le toreó muy bien con el capote y nadie lo ha dicho es que esto ya de alguna forma la corrida ya la había roto una novillada Rufo Rufo con una faena absolutamente exquisita hay otra cosa pero fíjate con un trastorno mató muy bien a los tres o sea toreó muy bien al primero muy largamente pero a mí me encantó mató bien todos que no se llevó a los mejores y prácticamente ha pasado de noche es injusto sí yo creo que se lo ha tratado con poca justicia a este torero que yo creo que es un buen torero y es uno de los novilleros para mí punteros más importantes y de verdad que a mí me encantó cómo estuvo en ese primer torero y luego Tomarru perdón Tomarrujo vamos a dejar a Tomarrujo para el final y luego Pereira lo dio todo vamos a ver es un chico que llevaba dos novilladas creo picadas sí dos o tres o tres y es que se entregó como nadie lo dio todo lo dio todo y se llevó un cornalón de caballo ante el torero más bravo de la corrida y más encastado ojo con ese novillo porque hubo novillos muy buenos de mucha clase pero ese novillo fue incómodo de lo que repitió ese novillo desborda al más pintado porque como repetía había que torear mucho para torear y el chaval no volvió la cara dentro de que no tiene oficio porque acaba de empezar pero estuvo muy valiente muy con doloroso y luego se llevó un cornalón por quererlo matar un cornalón de caballo porque es un cornalón que recorda el de Joselito por lo tanto yo creo que no puedo decir nada más que alabar a este chico y esperar que se recupere rápidamente la cornada y otra vez delante de los toros y vamos a ver si que adquiera la experiencia que es necesario para ser el oficio que da el toreo el toreo tiene un punto de arte y un punto mucho más largo y penoso que es el oficio y tiene que adquirirlo porque no lo tiene y luego claro el gran protagonista de la novillada yo creo que uno de los protagonistas de la feria fue Toma Rufo Toma Rufo le habíamos visto justo el año antes del coronavirus en el verano del 19 le habíamos visto en Madrid en las nocturnas bien esas nocturnas le dieron la oportunidad de torear la novillada de la feria de otoño una novedad de Fuenteimbro salió por la puerta grande con esa novillada estuvo bien pero no en la dimensión la dimensión que tuvo en su segundo novillo es espectacular exacto en su segundo porque en el primero bueno fue un toreo muy bueno bueno estuvo bien bien pero la dimensión que dio en su segundo toro es espectacular si un toreo muy vertical si un toreo de trazo corto muy vertical está muy bien ese toreo vertical porque muy relajado porque ya no se hace es decir el toreo vertical digamos el toreo de inspiración manoletista es un toreo que no está de moda que se ha dejado de hacer por lo tanto es estupendo que haya un representante de esa escuela pero ojo es muy interesante ojo muy vertical pero muleta muy baja muletazo acariciado y muy para dentro claro pero fíjate que dentro de un toreo y otro toreo la importancia entre uno y otro por ejemplo grande tiene otro concepto totalmente diferente del toreo es un toreo muy largo le coge muy adelante se lo lleva muy atrás mientras que el otro tiene un concepto más corto uno es menos menos vertical no es nada vertical el otro es muy vertical la contraposición de los dos estilos hubo un buen contraste es un contraste magnífico de dos novilleros o sea de ver que hay novilleros que no todos torean igual que hay cosas diferentes que hacen cosas diferentes los novilleros hay muchos hay muchos novilleros lo que pasa es que la gente no los conoce porque no torean entonces ahora está muy bien porque va a haber ahora en este mes de junio o julio tres certámenes de novilladas muy interesantes impulsados por la fundación Toro de Lidia están de Andalucía están de Madrid están de Castilla y León y por lo tanto yo creo que vamos a estar muy entretenidos este mes de junio o julio con estos certámenes y ya te digo yo que va a haber grandes sorpresas en los tres pues espero que sí ya te digo yo que va a haber y luego claro luego además tenemos a los que están sin caballos que también hay muchos muy buenos entonces yo creo que hay una buena hay una buena cantera lo que pasa es que lo que hay que hacer pues es ayudarla que toree e iniciativas como esta pero ahora mismo es evidente que la figura de los novilleros es Toma Rufo sí sí sin ninguna duda con un toreo muy a mano sobre todo porque es un toreo bastante diferente a de todos los demás en ese sentido otra cosa es valiente es que hay tensión muy valiente para los torear despacio se los pasa cerca los manda muy bien y es muy relajado yo le veo esa relajación que tiene en su toreo ahora yo creo que aquí aquí hay que también hacer una alabanza a los rozanos porque ha crecido mucho en estos meses algo tendrán que ver no mira hay gente que que no dan puntadas sin hilo y los rozanos cuando cogen un toreo lo cogen para hacer la figura del toreo sí otra cosa es que pues independientemente luego algo han visto algo han visto puede llegar o no llegar pero lo han cogido para hacerlo que luego te digo una cosa ha habido taurinos muy influyentes y muy importantes que son unos pésimos catadores del toreo y siempre ponen los ojos en el peor bueno pues los rozanos no ellos ponen los que tienen posibilidades totalmente después llegará o no llegará pero tienen posibilidades y por lo tanto si no han cogido las rozonas que tienen posibilidades por cierto cogieron a uno que tiene un parecido que era Vicente Barrera Vicente Barrera Nieto Vicente Barrera luego luego no fue lo que apuntó de Novillero pero el deslumbramiento una mañana de la feria de fallas con una de Jandilla me acuerdo que toreaba con Manolo Carreón que por cierto fue un novio interesante y con Rivera el deslumbramiento de aquella mañana fue increíble de Barrera bueno pues el otro día tuve esa sensación también en Vistalegre de deslumbramiento con un novillero con Rufo vamos a ver si es verdad poniendo más despacio Rufo a mí me parece que es muy complicado torear más despacio de lo que toreaba la sensación siendo un novillero que está muy cuajado la sensación fue de deslumbramiento ahora se ha puesto un techo muy alto ahora hay que defender eso yo no sé cuando tendrán pensado darle la alternativa supongo que será este mismo año yo creo que también además te voy a decir una cosa yo creo que es un error enorme quemar a los chicos de novillero yo creo que está para tomarla o sea dicen no que la tome Maduro y tal y cual es mejor tomarlo un poco un poco antes y ya te irás haciendo en las corridas de pueblos de toros pero ¿por qué? porque como le quemes de novillero le lleves a muchos sitios importantes de novillero probablemente puede tomar la alternativa sin ambiente porque ya se va a enfrentar a unas exigencias enormes entonces es el momento y ahora es el momento porque fíjate como alguna vez lo hemos comentado final de temporada o no el final mediados de temporada mes de agosto mes de julio agosto es una época magnífica no pisas las grandes ferias del norte te placeas en todas las pequeñas ferias si quieres vas al Pilar que es la única feria que al final puedes hacer al final y ya entras el año que viene con una buena temporada yo creo que el invierno campera para empezar hay dos momentos Sevilla o con Valencia Sevilla hay dos momentos delicadísimos en la carrera de un torero que es donde se mide a los buenos apoderados uno es el debut como novillero en Madrid mientras no has debutado como novillero en Madrid no se ha puesto el marcador a correr mientras no has debutado como novillero en Madrid no se ha puesto el marcador a correr ahora cuando debutas como novillero en Madrid cuidado que el marcador ya corre entonces elegir ese momento es delicadísimo porque hay que ir hay que ir porque en el momento en que no vayas se desatan muchísimas suspicacias que luego te van a hacer pagar cuando aparezcas de matador en Madrid hay que ir de novillero pero hay que saber muy bien cuando se va y una vez que se va y se obtiene un triunfo la alternativa porque como vuelvas a Madrid muchas veces de novillero y te prodigues en las ferias de novillero te van a exigir ya como a un matador de toros y te van a quemar entonces el triunfo en Madrid y la alternativa este chico tiene el triunfo en Madrid y en las dos plazas y luego ¿cuándo se debe tomar la alternativa? pues una tendencia muy pues que un error era de Castellón o Valencia un error un error muy repetido de muchos apoderados es pues en las ferias de Sevilla de Valencia es un error ¿por qué? porque está toda la crítica están todos los aficionados buenos y es muy difícil estar ahí a un nivel fuerte las figuras te aprietan es un error la 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 alternativa hay que tomarla cuando empieza el verano ¿por qué? para tener la oportunidad de torear en todas las ferias pequeñas e irte placeando y al año que viene cuando llamas de matador a los sitios importantes vas toreado y conociendo un poco el patreño entonces tienes que tener ya esas 20 15-20 corridas de toros eso y tener todo el invierno ya que te lleva una casa importante como los lozano que no te preocupes que vas a matar muchas vagas en el campo muchos toros muchos toros y mucho lo que tú quieras claro claro pero esperamos que esos dos momentos son delicadísimos y muy pocos apoderados los miden bien bueno pues si hay alguien que sabe medir eso de un modo magistral son los lozano que sabe muchísimo de esas cosas entonces pues 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 muy bien o sea la feria ha estado estupendamente y bueno pues ya lo hemos dicho seguramente si se catalogara también a las novilladas como la mejor corrida de esta feria yo pondría a las novilladas como la mejor corrida de esta feria porque tres toros extraordinarios y uno para mí es mejor de la feria que fue el cuarto perdón el tercero el tercero el tercero de bravo de bravo el quinto de clase el quinto de clase o sea y eso es es algo que también no se ve con tanta frecuencia una novilla tan magnífica como esta bueno nos están dando los tres avisos ustedes no lo ven pero tenemos aquí ya el personal nervioso y todo eso entonces vamos a cortar aquí yo creo que hemos hecho una buena una buena disertación y una buena disección de la feria de Vista Alegre que como se puede observar ha estado muy bien y ha habido muchas cosas y claro como lo prometido es deuda pues próximamente nos vamos a dedicar a Curro Romero y Rafael de Paula porque claro mucha gente nos ha dicho han hablado ustedes de todos los toreros de todas las épocas pero no han hablado de estos dos señores bueno pues tenemos mucho que hablar porque además hemos sido testigos de gran parte de sus de muchas grandezas y de sus miserias de las dos cosas entonces pues yo creo que próximamente hablaremos de Curro y de Paula y nada más sigan viendo al toro por los cuernos y muchas gracias como siempre encantado chau 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 Gracias por ver el video.